Hoy las parejas Hoy las parejas Hoy las parejas Hoy las parejas Tienen que bailar Con este ritmo Que les va a gustar Sigue la música Hasta que tú quieras Muevan sus piernas Muevan sus caderas Hoy las parejas Tienen que bailar Con este ritmo Que les va a gustar Sigue la música Hasta que tú quieras Muevan sus piernas Muevan sus caderas Con el ritmo banda Todos quieren bailar Con el ritmo banda Alegre tú estarás Con el ritmo banda Que yo traigo para ti Con el ritmo banda Tú vas a estar feliz Azúcar Azúcar Muevan su caramba Muevan su caramba Tienen que bailar Gracias por ver el video.